El día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 17, en este capítulo a grandes rasgos vamos a ver cómo Abraham recibe un llamado de Dios, quizás cuando él ya no esperaba gran cosa. Vamos a ver cómo Dios se revela con un nuevo nombre, cómo le da una nueva instrucción a Abraham, ratifica por tercera vez su pacto, le da un nuevo nombre también a Abraham y a Sarai su esposa, instituye la circuncisión como señal del pacto y afirma que la confirmación del pacto será con un hijo que va a tener Sarai. Y también vamos a ver cómo Abraham y los varones de su casa, todos son circuncidados. Todo esto lo vamos a llevar a detalle, lo vamos a ver en detalle en el futuro, pero el día de hoy solamente vamos a ver del versículo 1 al versículo 8 de Génesis 17. Pero antes de continuar les voy a pedir que me ayuden, que me acompañen en oración. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo Señor que nos permites estar como iglesia para escudriñar tu palabra. Gracias Señor porque pues tú nos permites hacerlo libremente y te pedimos que el día de hoy tú seas exaltado aquí, que tu nombre sea honrado y que tú nos des sabiduría e inteligencia para discernir tu palabra de la opinión de hombre. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos edifiques en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo de Génesis 17 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer, pero les voy a pedir por favor que se levanten porque vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así la palabra, dice Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes Y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones Por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos Pueden sentarse Pues vamos a desmenuzar expositivamente este pasaje Para ver la enseñanza que Dios tiene para nosotros el día de hoy Así que vamos a ver la primera parte del capítulo del versículo 1 Que dice era Abraham de edad de 99 años Como introducción creo que es importante que recordemos cómo Abraham Cómo hemos llegado a este Abraham de 99 años Recordemos que él tenía 75 años cuando salió de la tierra de Aram Camino a Canaán viniendo de Ur de los Caldeos Fue cuando por primera vez le dio la promesa del pacto De hacerle una nación grande De engrandecer su nombre y de ser bendición para todos los pueblos de la tierra Eso fue en Génesis 12.15 Ya estando en Canaán llegó la hambruna Y Abraham y los suyos bajaron a Egipto Donde después de un tiempo Faraón los corrió Por haber mentido acerca de Saray Regresando de nuevo a la tierra de Canaán Y debido a la cantidad de ganado y personas que tenían Se separa de su sobrino Lot Siendo ahí donde Jehová le da la promesa de darle tierra a él y a su descendencia Luego con sólo 318 de sus criados Derrotó a cuatro poderosos reyes Que habían secuestrado a su sobrino Lot Y de regreso de la batalla Tuvo aquel encuentro que vimos con Melquisedec El rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo Quien lo bendijo y a quien Abraham le entregó El diezmo de todos sus bienes Pasan los años Y al parecer Abraham cae un poco en desánimo Y le expone a Jehová Que aún no tiene él descendencia Y que lo heredará un damaseno Que es su mayordomo Pero en visión Jehová le dice Que le heredará un hijo de Saray Bueno, dice que va a ser un hijo suyo Y aquí le ratifica por segunda vez El pacto de la promesa de darle una inmensa descendencia Eso está en Génesis 15, 2 al 5 Y en versículo 6 dice que Abraham creyó Y le fue contado por justicia Y como confirmación Vimos como Jehová firma su pacto con Abraham Al caminar en medio de las mitades de los animales partidos Y le promete darle a su descendencia la tierra Desde el río de Egipto hasta el río Éufrates Y a la edad de 86 años 11 años después de haber recibido por primera vez la promesa Abraham por sugerencia de Saray Toma por concubina a Agar La sierva de Saray Y concibe un hijo Saray molesta por el desprecio con que ahora la mira Agar La corre de su casa Pero el ángel de Jehová la regresa Y finalmente Agar da a luz a Ismael Hijo de Abraham Y aquí estamos de nuevo en Canán 13 años después del nacimiento de Ismael Y alrededor de unos 25 años Desde que Dios le hablara por primera vez Allá en Ur de los Caldeos Abraham ya era una persona vieja Y cuando yo leí este pasaje Pensé que quizás Como Abraham vivió 175 años Y su padre Taré vivió 205 años Quizás 99 años de aquel entonces Equivaldrían a unos 50 años de ahora Pero no, la palabra no deja lugar a dudas De que era un hombre viejo Génesis 18.2 y Génesis 21.7 Nos dice que Saray Se refería a él como un hombre viejo Y en Romanos 4.19 no deja lugar a dudas Romanos 4.19 dice Y no se debilitó la fe de Abraham Al considerar su cuerpo Que estaba ya como muerto Siendo casi de 100 años Así que seguramente Abraham Se sentía ya como un anciano Ya había recorrido un largo Tramo caminando con Dios Pensaba que en Ismael Se cumpliría la promesa De descendencia que Jehová le había dado Y ya solo restaba esperar Él ya estaba en el retiro Junto con su esposa Pero Dios tiene otros planes para él Es como si aquí le dijera Eh Abraham ¿Qué haces? Deja de flojear De autocompadecerte Y levántate que hay mucho que hacer todavía Aún ni siquiera ha empezado contigo Y vamos a ver el versículo La segunda parte del versículo 1 Dice cuando le apareció Jehová Y le dijo Y a veces creo Que perdemos la capacidad de asombro Ante los hechos Tan portentosos Que la palabra nos narra Y le apareció a Jehová Y le dijo ya lo pasamos Pero no nos damos cuenta Que estamos aquí ante un milagro Estamos ante una teofonía De la palabra teos Que es Dios Y la palabra faino Que es manifestación Estamos ante una manifestación de Dios Aquí no especifica Cómo fue que se le manifestó Pudo haber hecho Pudo haber sido Por un hecho sobrenatural Cuando se manifestó a Moisés En la salsa ardiente Recuerda O pudo haber sido En la figura del ángel Del Jehová Como fue cuando Impidió el paso de la burra Que montaba Balaam O también pudo haber sido Solamente escuchar su voz Como cuando la escuchó Samuel cuando dormía Al inicio de su vida O quizás fue en la forma De un varón Como a los amigos de Daniel Cuando fueron echados Al horno de fuego A todo esto Como lo vimos ya En una prédica pasada Vimos que se le llama Cristofanía O sea una aparición De Cristo preencarnado Y personalmente Yo creo que fue Como un varón Y esto es Basándome En los versículos Sigentes De Génesis 18 1.2 Que dice Después le apareció Jehová Estando él sentado A la puerta de su tienda Y alzó sus ojos Y miró Y he aquí Tres varones Que estaban junto con él Y cuando los vio Salió corriendo De la puerta De su tienda A recibirlos Y se postró en tierra Creo yo Que uno de estos Tres varones Era el varón Que ahorita se le está Apareciendo En este capítulo 17 ¿Creen ustedes Que Dios Hoy en día Se nos pueda manifestar Y hablar? Claro que sí Por supuesto Hebreos del 1 Al 2 Dice Dios habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas En estos postreros días Nos ha hablado Por el Hijo A todos nosotros Los creyentes Un buen día Dios se nos manifestó A nosotros Los creyentes Cuando alguien Nos habló De Cristo Y que Cristo Se hizo presente En nuestras vidas Porque la revelación De Jesucristo Es la forma Más sublime De la manifestación De Dios Y seguimos En el versículo 1 Y Dios Y Jehová Le dijo Abraham Yo soy el Dios Todopoderoso Por primera vez En la Biblia Aquí Dios Se revela A sí mismo Como el Todopoderoso El Chaday El que todo lo puede El que todo lo controla El que no Conoce imposibles El que puede hacer Todo lo que dice Que hará Por muy improbable O imposible Que sea El que hace Que todas las cosas Cooperen entre sí Para llevar a cabo Su voluntad Aún Si se tiene que pasar Por las leyes Por encima de las leyes Físicas Químicas O biológicas No hay nada Que se le pueda resistir ¿Recuerdan como Él mandó Las plagas de Egipto Para llevar a cabo Sus propósitos? Se para Se paró Las aguas del mar Detuvo los ríos Hizo brotar Agua de la peña Detuvo el tiempo Convirtió agua En vino Caminó sobre las aguas Calmó los vientos Sanó desahuciados Multiplicó alimentos Resucitó muertos Y muchas Muchas cosas más Y por ser Él El Dios Chaday El Dios Todopoderoso Es Es que Él Es Y debe ser Más que suficiente Para todos nosotros Y yo no sé Por qué prueba Tú estés pasando El día de hoy Quizás Como acaba de decir El pastor Por una terrible Enfermedad Quizás Por un hijo Pródigo Estés pasando Por un divorcio O por la pérdida De alguien muy querido Quizás La falta de trabajo Una situación Económica Difícil Yo no lo sé Pero Dios Si lo sabe Y Él Te fortalecerá Él te alentará Te sostendrá Y si está en su voluntad Te librará De ello Pero si no lo hace Seguramente Es para fortalecer Tu fe Para darte Crecimiento espiritual Para mostrar Su poder Y su gloria En ti Recuerden Lo que dijo Pablo Cuando le pidió Tres veces Que le quitara El aguijón En 2 Corintios 12.9 Le dijo Bástate Mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Por tanto De buena gana Dice Pablo Me gloriaré Más bien En mis debilidades Para que repose Sobre mí El poder De Cristo Cuando sientas Que ya no puedes más Recuerda Que el Dios Todopoderoso Ahí sigue Y llegamos A la última parte Del versículo 1 Entonces Dios Le dijo Anda delante De mí Y sé perfecto Inclícitamente Lo que Jehová Está diciendo Aquí es que Abram No había Andado Delante De él Y nosotros Decimos Pero cómo Si acabamos De ver Que ya Han pasado Varios años En los cuales Abram Creyó Y dice Que le fue contado Por justicia Y además Sabemos que Lo ha estado Obedeciendo Abram Como muchos De nosotros Inició su andar Con Dios Muy bien Lo escuchó Creyó Tuvo fe Y actuó En consecuencia Pero creo Que no siempre Fue así Con el paso Del tiempo Abram Desvió Su mirada De Dios Y confió Más en su propia Prudencia En su propio Esfuerzo O al menos Era intermitente En sus acciones Recuerdan Cuando la hambruna De Canán Él no confió Que si Dios Lo había llevado Hasta ahí De alguna forma Lo iba a proveer Y bajó a Egipto Y ya estando En Egipto Tampoco confió Que si Dios Lo había seleccionado Entonces Él Le podría Proveer La protección Y hizo Y mintió E hizo mentir A su esposa Pero luego Si confió Cuando deja Que lo descoja Primero las tierras Para establecerse Y ahí es donde Donde le dice Dios A Abram Después de que Lo dejó Le dice Que le va a dar Todas las tierras Que ve Y también confía Cuando Con tan solo 318 De sus siervos Va y rescata Al otro Pero luego Otra vez Vuelve a fallar Y vuelve a caer Estrepitosamente Cuando A instancias De Sarai Y su esposa Le da Una ayudadita A Dios Para cumplir Su promesa Y toma a Agar Quien concibe Ismael Y este Ha sido Seguramente El patrón De conducta De Abram Y de muchos De nosotros Que si confiamos Pero no confiamos Pero Jehová Le dice No más No puedes tener Un pie En la carne Y otra En el espíritu Debemos de considerar A Dios En todo lo que Hacemos Nuestra prudencia Nos va a engañar Y nos llevará Al barranco Dios sabe Que es lo mejor Para cada uno De nosotros Y debemos De confiar En Él Y considerarlo En todos los asuntos Desde los más Ordinarios En el día Al día Hasta los más Extraordinarios O los más importantes Como sería La decisión De matrimonio La decisión De comprar Una casa De conseguir Un trabajo Siempre debemos No de confiar En nuestra prudencia Y sabiduría Porque nos va a llevar A la pared Vean lo que dice Proverbios 3 Del 5 al 7 Proverbios 3 Del 5 al 7 Dice Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo En todos tus caminos Y Él enderezará Tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal Y parece ser Que Jehová Aquí le está dando A Abraham Dos indicaciones Una Anda delante de mí Y la otra Sé perfecto Pero yo creo Más bien Que una es consecuencia De la otra El ser perfecto Es consecuencia De andar Delante de Dios Y la palabra Perfecto No se refiere A que nunca más Abraham se va A equivocar No Todos fallamos Pues por más Espirituales Y estudiados Que seamos Seguimos luchando Con nuestra carne Seguimos cargando Con nuestro viejo hombre Y seguimos estando En un mundo caído En medio De una multitud De gente Que está en contra De Dios Humanamente Es imposible Ser perfecto Lo que Dios Aquí está diciendo Es que si Abraham Como cualquiera De nosotros Se somete Completamente A la voluntad De él Dará Siendo sensible A su palabra Y tratando Sinceramente De obedecerla La acción Repetida De esto Dará como resultado Un carácter Intachable A la semejanza De carácter De Jesucristo Que es la única Persona Que ha pisado Esta tierra Y que realmente Ha sido Perfecto Primera de Pedro Dos Capítulo 21 22 Dice Pues para esto Fuiste llamados Fuimos Tenemos un llamado Porque también Cristo padeció Por nosotros Dejándonos Ejemplo Para que Sigáis Sus pisadas El cual No hizo Pecado Tenemos que Seguir este Ejemplo De Jesucristo Para tratar De ser Perfectos Nuestro andar Delante de Dios Debe cambiar Nuestras acciones Debamos dejar Esos viejos Hábitos Y debemos ir creando Nuevos hábitos Espirituales Que irán Moldeando Nuestro carácter Al carácter Perfecto De Jesucristo Segunda de Corintios 3.18 Dice Por tanto Nosotros todos Mirando a cara Descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria En gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor ¿Hasta cuándo Vamos a ser Transformados? Hasta cuando Alcancemos realmente La perfección Y eso va a ser Cuando estemos En su presencia Versículo 2 De nuestro pasaje Dice Y pondré mi pacto Entre mí y ti Y te multiplicaré En gran manera Un pacto En resumen Es un acuerdo De voluntades Que buscan Dos o más partes Que convienen O se comprometen En hacer algo Cada quien Para lograr Un fin determinado Para el mutuo Beneficio Pero en este caso Abrán No ha buscado El pacto Quien toma La iniciativa Es Jehová Y de hecho La iniciativa Divina De hacer un pacto Con su pueblo Comenzó en la eternidad Antes de la fundación Del mundo Y en su soberanía Y en su soberanía Y por su gracia Elige a Abrán Como instrumento De su plan De redención Para la humanidad Y si al inicio Vimos Cómo fue que llegamos A este Abrán De 99 años Ahora aquí Vamos a ver El por qué Por qué Estamos aquí Recuerdan que En Génesis 3 6 El hombre Desobedece a Dios Dando entrada Al pecado Y a la muerte Y condenando A la muerte eterna A toda la humanidad Pero en Génesis 3 15 Ha prometido Que a través De la descendencia De la mujer Llegará el Redentor Llegará el Salvador De la humanidad En la persona De Jesucristo Y Abrán Forma parte De esa promesa Forma parte De ese plan Así pues La responsabilidad Del cumplimiento Del pacto Recae Totalmente En Jehová Pero Abrán Si tiene que hacer algo Como ya lo vimos Tenía que andar Delante de Dios Tenía que tener Un código De conducta Intachable Ser íntegro Y crecer En el carácter De Jesucristo Y fue escogido No porque era perfecto Pues nadie lo es Sino por tener Un corazón Humilde Enseñable Sincero Para Dios Y dispuesto A obedecerlo Santiago 2 21 y 23 Nos dice No fue justificado Por las obras Abraham nuestro padre Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar No ves que la fe Actuó juntamente Con sus obras Y que la fe Se perfeccionó Por las obras Y se cumplió La escritura Que dice Abraham creyó A Dios Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Amigo De Dios Estamos nosotros Cultivando Este tipo De corazón Para Dios Estamos dispuestos A obedecerlo En nuestras obras Por fe Estamos creciendo En el carácter De Cristo Versículo 3 De nuestro pasaje Dice Entonces Abraham Se postró Sobre su rostro Y Dios Habló con él Aquí vemos El corazón De Abraham Corazón humilde Temeroso De Dios Que cuando Escucha No tiene ningún Problema de postrarse En tierra Sobre su rostro Y decir Habla Señor Y tu siervo Escuche Muchos Somos de dura Serviz Que nos impide Inclinar nuestro Rostro a Dios Y tenemos Un corazón Orgulloso Que nos impide Escuchar Su palabra Y tendemos A justificar Nuestros actos Abraham Bien podría Ver argumentado A Jehová Justificando Lo que hizo Cuando no confió Plenamente en Dios Exponiéndole Que tenía Que ver Por la vida De los que iban Con él Que mintió Pero fue Por buenos Propósitos Que si Tomó a la sierva Egipcia Pero pues era La costumbre De la época La costumbre De su pueblo Y que no estaba Tan mal Pero no fue así Él escuchó A Dios Y de inmediato Se postró Porque sabía Que Dios Tenía algo Importante Que decirle Y él solamente Tenía que callar Y escuchar Como dice El Salmo 37 7 Dice Guarda silencio Ante Jehová Y espera En él A veces lo único Que tenemos que hacer Es venir a la palabra Leer la palabra Y estar tranquilos Esperando Lo que él va a hacer Y no sé si a alguien Más le ha pasado Que ya sea Escuchando Una prédica O un devocional O leyendo la Biblia Dios habla Directamente A nuestro corazón Pero preferimos Hacer oídos sordos Porque nos sentimos Incómodos O porque nos confronta Con algún pecado Oculto Y lo justificamos Diciendo que Podemos dejarlo En el momento Que queramos O que realmente No es tan malo Pues todos lo hacen Por ejemplo Andar En una relación De yugo desigual El dejar De congregarnos El divorcio La falta De perdón La pornografía La violencia Por decir Solamente Algunos Hay algo Que en este momento A ti Te impide Postrarte Ante Dios Y escuchar Lo que tiene Que decirte Pide a Dios Que escudriñe Tu corazón Y te guíe Por el buen camino Como dice El Salmo 139 23 24 Examíname Oh Dios Y conoce Mi corazón Pruébame Y conoce Mis pensamientos Y ve si hay Camino Y ve si hay En mi camino De perversidad Y guíame En el camino eterno Versículo 4 Y 5 De nuestra Prédica Dice De nuestro estudio Dice He aquí Mi pacto Es contigo Y serás Padre de Muchedumbres De gentes Y no se llamará Más tu nombre Abram Sino que será Tu nombre Abram Porque te he puesto Por padre De muchedumbre De gentes Aquí Jehová Le está confirmando Por tercera vez A Abram Que el pacto Es directamente Con él Y que sería Padre De muchísima Gente Y Abram Quizá Había pensado Que esto Se cumpliría En su hijo Ismael Pero de alguna Forma Él se da cuenta De que el hijo De la promesa No es Ismael Sino que sería El hijo Que tendría Con Sara Su esposa Y Jehová Más adelante Se lo confirma En Génesis 17 19 Que dice Ciertamente Será tu mujer Perdón Ciertamente Sara tu mujer Te dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Isaac Y confirmaré Mi pacto Con él Como pacto Perpetuo Para sus Descendientes Después de él Entonces La promesa No era con Ismael Sino iba a ser Con el que tendría Con su esposa Isaac Y Abraham Y Abraham Sabiéndose ya Anciano Y que su esposa También lo era Pues tenía Unos 90 años Y aparte Su problema De debilidad Se entristece Pero Dios Pero Dios Pero Dios le da Un empujoncito De ánimo Y de expectativa Y le da Un nuevo nombre Como anticipo De su promesa Ya no se llamará Abraham Abraham Padre exaltado Sino ahora Su nombre será Abraham Abraham Padre de Muchedumbres Y como bien Se nos explicó Hace ocho días Los nombres En aquellos tiempos Tenían un propósito Y Dios Al darle Este nuevo nombre También le está Dando un nuevo Propósito Para su vida Reflexionemos Un poco Lo que hemos visto Dios le dio Una nueva instrucción Que ande delante De él Y que sea perfecto Le da Un nuevo nombre Que implica Un nuevo propósito Que está haciendo Dios con Abraham Lo está haciendo Un hombre nuevo Un hombre nuevo A los 99 años Las mujeres No lo hagan Pero de los hombres ¿Quiénes tenemos Más de 50 años? Más de 60 Más de 70 De 80 De 90 Llegamos hasta 80 Todos los que Levantamos las manos ¿Estamos dispuestos A ser Un hombre nuevo? Dice Segunda de Corintios 4.16 Dice Por tanto No desmayemos Antes Aunque este Nuestro hombre exterior Se va desgastando Y vaya que sí El interior No obstante Se renueva Cada día Pero sabes Que Dios Ya hizo eso Con nosotros Cuando nos habló No sé si Viejos o jóvenes Cuando alguien Nos compartió De Cristo Y nosotros Decidimos Creer en Jesucristo Como nuestro Salvador Y al creer Fuimos hechos Nuevos Segunda de Corintios 5.17 Dice De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva Criatura Es Las cosas Viejas Pasaron He aquí Todas las cosas Son hechas nuevas Pero también Nos dio Un nuevo nombre Y un nuevo propósito De hecho Nos dio Varios nuevos nombres Nos dio Hijos de Dios Santos Apartados Y si ves Primera de Pedro 2.9 Hay más nombres Dice más vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Y aquí viene El nuevo propósito Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirables Para el avance De su gloria Dándonos además La tarea De crecer En el conocimiento De su palabra Y en carácter Colosenses 3.10 Dice Revestidos Revestidos Del nuevo Se está refiriendo Al nuevo hombre El cual Conforme a la imagen Del que lo creó Se va renovando Hasta el conocimiento Pleno Lo que hizo Con Abraham Lo hizo Con nosotros Versículo 6 Dice Y te multiplicaré En gran manera Y haré naciones De ti Y reyes Saldrán de ti Por cuarta vez En este pasaje En lo que llevamos Leído del pasaje Le dice Que lo va A multiplicar De gran manera Dios Le dio a Abraham Mucha descendencia Que formaron Muchas naciones De las que salieron Muchos reyes Esta descendencia No es solamente Física Sino también Espiritual Y no solamente De Isaac El hijo De la promesa Sino también De Ismael En forma muy general Las tres religiones En el mundo Que reconocen Abraham Como padre Son En primer lugar La cristiana Que en todas Sus variedades Y situaciones Tiene una población Aproximada De dos mil Trescientos ochenta Y tres millones De personas Luego la islámica Con mil novecientos siete Millones de personas Más o menos Y la judía Con unos quince millones De personas Así que Podemos decir Que casi El cincuenta por ciento De la población mundial Son descendientes O somos descendientes Ya sea físicos O espirituales De Abraham Y ahí está Las naciones Que están repartidas Este color Como rosa Es el cristianismo El azul El islamismo Y este pedacito Los judíos ¿Habrá entonces Cumplido su parte Del pacto? Perdón Jehová Habrá cumplido La parte Del pacto Pienso que Ni en el sueño Más optimista De Abraham Hubiera podido Imaginarse esto Y tú Y yo Y todos los creyentes De la iglesia Y todos los creyentes En el mundo Somos descendientes Espirituales De Abraham Pero viene lo mejor De nuestro pasaje Versículo siete Dice Y estableceré Mi pacto Entre mí Y ti Y tu descendencia Después de ti En sus generaciones Por pacto Perpetuo Para ser Tu Dios Y el de tu Descendencia Después de ti Aquí lo leímos En el tiempo Futuro Pero a la luz De los millones De descendientes Espirituales Y físicos De Abraham Que vimos Pensaríamos Que esta parte Del pacto Ya se cumplió Pero no es así Recordemos Que toda promesa O casi todas Tienen una parte Inmediata Y otra parte En el futuro Si te fijas Dice que el pacto Es un pacto Perpetuo Eterno Sin final Para ser Su Dios Y el de su Descendencia Después de él Y a quien Está apuntando Jehová Aquí con esta palabra Está apuntando A Jesucristo Que es El único Medio Por el cual Se puede llegar A Dios Y estar Eternamente Con él Como dice Juan 14 6 Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie Viene al Padre Si no por mí Y si la promesa Es que va a ser Dios de ellos Tiene que ser A través de Jesucristo Y la descendencia Después de él No son los que Vendrán por medio De él Son los que Vendrán por medio De Isaac Y estos son Los descendientes De Jacob Que formaron Las doce tribus De Israel Y que luego Fueron todo Lo que es Pues en sí Israel Todos los judíos Y la promesa Se refiere A ellos Que algún día Van a reconocer Al Mesías A Jesucristo Como su salvador Y se rendirán A Cristo Y él va A reinar Con ellos Eternamente Así que es una promesa Que no se ha cumplido Totalmente Para el pueblo De Israel Y que se cumplirá De acuerdo a lo dicho En Pablo Por Pablo En Romanos 11 25 26 Dice Romanos 11 25 26 Dice Porque no quiero Hermanos Que ignoréis Este misterio Para que no seáis Arrogante En cuanto a vosotros Mismos Se está hablando Con otros creyentes Que ha acontecido A Israel Endurecimiento En parte Hasta que haya Entrado La plenitud De los gentiles O sea Todos nosotros Y los que falten Y luego Todo Israel Será salvo Ahí será el cumplimiento De esta promesa Nadie 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 puede Acercarse A Dios Si no es A través De Cristo Y esto Para nosotros Es fácil De entender Dado que Tenemos ya Toda la revelación Todo el canon En la Biblia Pero Abraham Solamente sabía Que todas las familias De la tierra Serían benditas En él Lo que no sabía Es que no es En él Por sí mismo Sino por Cristo Y esto nos incluye A todos los que Hemos puesto Nuestra fe En Jesús Ya sea un israelí O cualquier gentil Como nosotros Todos podemos Ser parte Del pacto Abrahámico Y considerar Abraham Como nuestro Padre espiritual De acuerdo A lo que dice Romanos 14 Perdón Romanos 4 16 17 Dice Por tanto Es por fe Para que sea Por gracia A fin de que La promesa Sea firme Para toda su Descendencia No solamente Para la que es La de la ley Que serían Los judíos Sino también Para la que es De la fe De Abraham Que seríamos Nosotros El cual es Padre de todos Nosotros Como esté escrito Te he puesto Por padre De muchas gentes Delante de Dios A quien creyó El cual da vida A los muertos Y quienes serán Los muertos Todos los que no creen Por último Vamos a ver La parte del pacto Correspondiente A la tierra Si nos da tiempo Versículo 8 Dice Y te daré A ti Y a tu Descendencia Después de ti La tierra En que moras Toda la tierra De Canaán En heredad Perpetua Y seré El Dios De ellos Esta promesa Que es para Abraham Y para su Descendencia Tanto física A través De Isaac Como la espiritual A través De la fe Tampoco Se ha cumplido En su totalidad Pues aunque El Estado De Israel Fue reconocido Oficialmente Y se le dio Tierra Desde el 14 De mayo De 1948 Esta promesa No se refiere A esta tierra Actual Como sabemos Desde que el hombre Pecó La tierra fue hecha Maldita Y será Destruida Por fuego En el día Del Señor Segunda De Pedro 3 10 Nos dice Dice Pero el día Del Señor Vendrá Como ladrón En la noche Sin avisar En el cual Los cielos Pasarán Con gran Estruendo Y los elementos Ardiendo Serán Desechos Y la tierra Y las obras Que en ella Hay Serán Quemadas Y entonces Nosotros decimos Bueno y entonces ¿Cómo se va A cumplir La promesa? En segunda De Pedro También 3 Más adelante Versículo 13 Nos dice Pero nosotros Esperamos Según la promesa Que estamos viendo Cielos nuevos Y tierra nueva En los cuales Mora la justicia Y el profeta Isaías dice En el capítulo 65 Versículo 17 Dice Porque he aquí Que yo crearé Nuevos cielos Y nueva tierra Y de lo primero No habrá memoria Ni más vendrá Al pensamiento O sea Dios mismo Crea estos cielos Y nueva tierra Donde las cosas Primeras No serán recordadas Y cuáles son Esas cosas Son el sufrimiento El dolor La maldad La injusticia Del mundo actual Y claro Que nosotros No podemos Imaginarnos Esa tierra Porque pues solamente Conocemos esta tierra En la que estamos Pero hubo Un hombre Que fue llevado A esa tierra En espíritu Se le permitió Verla Y regresar Para que dejara Para que dejara Constancia De cómo es Esa tierra Para que nosotros Tuviéramos Expectativa Y tuviéramos La esperanza De un día Estar en esa Tierra nueva Por siempre Y ese hombre Está hablando Porque el primer cielo Y la primer tierra Pasaron Y el mar Ya no existía Más Y yo Juan Vi la santa Ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo De Dios Dispuesta Como una esposa Ataviada Para su marido Y oí una gran voz Del cielo Que decía He aquí el tabernáculo De Dios Con los hombres Y él morará Con ellos Y ellos serán Su pueblo Y Dios mismo Estará con ellos Como su Dios Enjugará Dios Toda lágrima De los ojos De ellos Y ya no habrá Muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras Cosas Pasar Pasamos al Versículo 10 y 11 Dice Y me llevó En el espíritu Un monte Grande y alto Y me mostró La gran ciudad La gran ciudad Santa de Jerusalén Que descendía Del cielo De Dios Teniendo La gloria De Dios Y el fulgor Era semejante Al de una piedra Preciosísima Como piedra De jaspe Diáfana Como cristal Versículo 18-19 Dice El material De su muro Era de jaspe Pero la ciudad Era de oro Puro Semejante Al vidrio Limpio Y los cimientos Del muro De la ciudad Estaban adornados Con toda piedra Preciosa Pasemos al Versículo 21 Dice Las doce puertas Eran doce perlas Cada una de las puertas Era una perla Y la calle De la ciudad De la ciudad Era de oro Puro Transparente Como vidrio Y vamos al capítulo 22 Versículo 1 y 2 Dice Después Me mostró Un río Limpio De agua De vida Resplandeciente Como el cristal Que salía Del trono De Dios Y del cordero En medio De la calle De la ciudad Y a uno Y a otro lado Del río Estaba el árbol De la vida Que produce Doce frutos Dando cada mes Su fruto Y las hojas Del árbol Eran para la sanidad De las naciones O sea Ya no más enfermedad Esa Es la ciudad Que nos espera La tierra Que vamos a heredar Para siempre Y donde Dios Y el cordero Reinarán Por siempre Apocalipsis Ahí mismo 22 Los versículos 3 Al 5 Dice Y no habrá más maldición Y el trono De Dios Y del cordero Estará en ella Y sus siervos Le servirán Y verán su rostro Y su nombre Estará en sus frentes No habrá allí Más noche Y no tiene necesidad De luz de lámpara Ni de luz del sol Porque Dios El Señor Los iluminará Y reinará Por los siglos De los siglos ¿Y saben qué? Y Jesús Ya ha ido A prepararnos Habitación A esa tierra ¿No les emociona? Y aunque hay varios Que dicen Que todos Vamos a llegar Al cielo Ay ya me quedé atrás Y aunque hay todos Que dicen Que un día Vamos a llegar Al cielo Apocalipsis 21 27 Dice que solamente Los que están Inscritos En el libro De la vida Del cordero Solo los que Han creído Y aman Aquel que Dios Envió Para salvación ¿Y quiénes son estos? Juan 3 17 18 Dice Porque no envió Dios a su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que El mundo Sea salvo Por él El que en él Cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Y nosotros Debemos aguardar Esta promesa Como Dios Le dijo a Abraham Siendo Perfectos Segunda de Pedro 3 14 Dice Por lo cual Oh amados Estando en espera De estas cosas Esto que acabamos De decir Procurad con diligencia Ser hallados Por él Sin mancha E irreprensibles Y en paz Y eso solamente Se logra Cuando hemos sido Lavados por la sangre De Jesucristo Quien justifica Nuestras iniquidades Y nos da paz Para con Dios Ahora vemos Entonces En toda su magnitud La importancia De la promesa Del pacto De Jehová Con Abraham Que hizo hace unos ¿Qué? Cuatro mil años Y que nos beneficia Directamente a todos Nosotros en la actualidad Y a los que vendrán Después de nosotros Y vemos que la promesa Del pacto Se cumple En Jesús Pues él es la entrada A la presencia De Dios Y es la clave Para estar en los cielos Y la tierra nueva Pero y ahora ¿Qué? Ya vimos El qué De nuestro pasaje Pero nos falta El ver Y ahora ¿Qué vamos a hacer Con esto? Cada uno De nosotros Está en diferentes Etapas De su vida Terrenal Yo no sé En qué etapa Estás tú Pero lo que sí sé Es que Dios Tiene un plan Para ti Y que con independencia De la edad Que tengas Debes estar listo Y dispuesto A que cuando Él te hable Tú seas sensible A ese llamado Que hayas postrado Como Abraham Y le respondas M aquí Y que ya sea Que estés en tus 20 En tus 40 60 O 90 Tú quieras ser Y permitas Que Dios Te haga Una piececita De parte De su plan Y que seas Como Abraham Que tengas muchos hijos Quizás algunos Tienen muchos hijos Y nietos Pero no solamente Se refiere a esos hijos También se refiere a los hijos Espirituales A esos hijos Que tú les vas a compartir El Evangelio A los que les vas a enseñar De Cristo A los que vas a disipular A los que vas a sostener En oración A los que les vas a compartir Vida Y que estos a su vez Hagan lo mismo Con otros Para que se rindan A Cristo Abraham A los 99 años Recibió la confirmación Del pacto Y Dios Le cambió el nombre Para darle Ánimo Que más ánimo Necesitas Que saber Que tu Señor Fue crucificado Para darte vida eterna Y plena Y heredero De un reino Con Él Aplicaciones Tengo tres aplicaciones La primera Lo que Jehová Le dijo a Abraham Anda delante de mí Y sé perfecto Andar delante de Dios Es como ya dijimos Rendir nuestra vida a Él Poniéndolo En primer lugar En todo Ser sensible a su palabra Confiando en Él Por quien es Él Y obedeciéndolo Cueste lo que cueste Siendo conscientes En nuestra vida De la constante Presencia de Dios En ella Y que eso Nos va a ayudar A evitar las tentaciones Haciendo su voluntad Pero esto solamente Lo vamos a poder hacer Si lo conocemos a Él Y cuál es su voluntad Y la única forma De conocerlo a Él Y saber cuál es su voluntad Es estudiar Diligentemente La Biblia Sabemos Que Dios nos está llamando A un estándar Muy alto Pero no imposible Dios usa Los imperfectos Para su obra Si tú escuchas Su llamado Él te preparará Y te equipará Te equipará Para llevarla a cabo Segunda aplicación Habla y da ejemplo A tus descendientes Y a las nuevas generaciones Después de Debes hablarle A tus hijos Y a tus nietos Si es el que los tienes A tus amigos Compañeros de trabajo A tus vecinos Hablarles de la gracia De Dios Y de la obra de Cristo Decirles que Dios Hizo un pacto Perpetuo y eterno Que nos sigue beneficiando A todos Hasta el día de hoy Pero no solamente Les hables en palabras Impacta más Mostrar que eres Una nueva persona Con un nuevo propósito Y con una nueva esperanza Y que vea Que tengas la edad Que tengas Y que estés pasando Por la circunstancia Que estés pasando Tú tienes Una esperanza En Dios Y que tu vida Depende de Él Que tienes una fe firme Y un firme compromiso Con Jesucristo Con su palabra Hasta el día Que Él decida Llamarte a su presencia Y tercera aplicación Forma parte del pacto Si después de escuchar Este mensaje No te ha quedado claro Si eres parte del pacto O definitivamente Sabes que no eres Parte del pacto Hoy es el día Hoy es el día En que puedes tomar La decisión De ser parte de Él Y de disfrutar De sus hermosas promesas Si así lo quieres Habla hoy tú Con el Señor Jesucristo Y dile que quieres Entregar tu vida a Él Y pídele que el Espíritu Santo Te guíe de hoy en adelante En el conocimiento De su palabra Y que te moldee A su imagen Y que seas parte De la descendencia De Abraham Que heredará El pacto Según la promesa Y quiero terminar Este mensaje Con un último pasaje Gálatas 3 27-29 Que dice así Porque todos los que habéis Sido bautizados en Cristo De Cristo Estáis revestidos Ya no hay judío Ni griego No hay esclavo Ni libre No hay varón Ni mujer Porque todos vosotros Sois uno en Cristo Jesús Y si vosotros Sois de Cristo Ciertamente Linaje de Abraham Sois Y herederos Según Su promesa Vamos a orar Gracias 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 Gracias